Los cuerpos de bomberos del Departamento del Cesar recibieron una importante dotación por parte de la Gobernación. Esto es una dotación muy importante que se le están entregando a 11 cuerpos de bomberos del Departamento del Cesar para poder garantizar con estas vestimentas, con estos equipamentos, todo lo que es los siniestros, las situaciones y circunstancias de atención en incendios forestales, todo lo que tiene que ver con algunas circunstancias de niveles de riesgo para poder atender cualquier emergencia en estas poblaciones del Departamento del Cesar. La dotación incluyó botas multipropósito, casco contra incendio estructural, equipos de protección personal, chaquetas, pantalón, guantes, equipo de respiración autónomo, cilindros de repuestos o autocontenido, entre otros elementos de protección. Una inversión de 482 millones de pesos logramos hacer en este proceso con la unidad de riesgo, con la Secretaría de Gobierno Departamental, para poder garantizar que esta dotación va a ser de mucha utilidad para estos 11 cuerpos de bomberos que se le están garantizando estos trajes, estos equipos, para poder mitigar cualquier circunstancia, especialmente cualquier situación de riesgo, para mejorar las condiciones de la población en estos municipios, para poder garantizarle todo lo que se requiera este acompañamiento por parte de la Administración Departamental. El mandatario departamental anunció la entrega de un carro a escalera para el municipio de Ayupar y un carro de bomberos para La Paz. Bueno, este es un proyecto que desde el periodo pasado con Luis Alberto Monsalvo lo hemos venido trayendo y ya el gobernador se comprometió un 100% con el carro de bomberos porque ya son tres municipios. Igual también apoyamos el cuerpo de bomberos de Valledupar, entonces nos merecíamos este vehículo.